Y todos murieron felices, ¿murieron felices qué? Sí, también. Hola chicos, sean bienvenidos a este video. En sí voy a tratar de hablar rápidamente y lo más breve posible. Bueno, el caso es que se supone que este día lunes íbamos a empezar la serie de PokéMMO con suscriptores. Y pues llevábamos desde la semana pasada planeando cómo le íbamos a grabar y tal, las reglas y todo eso. De momento todo iba perfecto hasta que llegó el día de grabación, lo cual es que fue mi culpa. De hecho, todo esto fue mi culpa porque no contemplé que iba a haber muchos fallos al momento de grabar, al momento de hacer llamada, al momento de todo básicamente. Bueno, en primera, de hecho ya me había pasado esto de que había fallos en Discord, de que fallaba la llamada, que se cortaba, que los trabones, que no sé qué más. Bueno, entonces ya estábamos con el problema del audio, después como que se componía, luego que no. Luego pues ya, yo pensé que al final íbamos a grabar nada más mi amigo Ángel y yo. Y yo les había comentado que si querían unirse a la llamada, podían hacerlo si quisieran, si querían hablar. Si no, podían nada más desactivar su micrófono y pues así íbamos. Bueno, el caso es que algunos sí se unieron, por ejemplo, Ian se unió a la llamada y también Jessica, antes de empezar. Pero Jessica como que estaba peleándose con su hermano, entonces estaba haciendo muchos videos, se le olvidó de desactivar el audio, o sea, se oyó bien fuerte. Lo bueno que no estaba grabando, pero hasta eso hubiera sido divertido, pero obviamente no lo iba a subir eso porque eso es como más personal, ¿no? Y pues bueno, fue un rollo total, al final Jessica no estuvo grabando con nosotros, entonces nada más seamos ahí unos cuantos. Ian se unió a la llamada, como les digo, pero como que al principio no estaba hablando, de repente empezó a susurrar, a hablar bajito, luego lo hubo bien, luego lo interrumpieron. O sea, pasaron muchas cosas y pues eso fue mi error, o sea, no haber contemplado que podían haber pasado estas cosas. Así que, pues al final decidí, pues por obvias razones, cancelar la serie, pero como que ya nos tomamos mucho tiempo en grabar un mendigo video, pues digo, por mínimo en compensación voy a subir lo que pueda de este video. Porque en serio les digo, aparte de todo lo de la llamada y eso, pues en cierta parte del audio que estaba grabando de la llamada, se cortó el audio. No sé por qué Bandicam no quiso grabar lo que estaba grabando yo de la llamada, o sea, Ángel y Ian se cortaron así al minuto 20 más o menos de video. Luego, al principio del video yo le subí demasiado volumen al celular y no se oye mi voz tanto, o sea, después me doy cuenta, pero ya a la mitad del video y pues lo retraso, ¿no? Pues les digo, básicamente la cancelación de la serie fue por mi culpa, por no haber organizado todo y pues sí les debo una disculpa. Pero quisiera dar las gracias a todos los que participaron y apoyaron aquí en esta serie. Porque sé que puedo contar con ellos para cualquier otra cosa. Y bueno, pues gracias a Ángel que me estuvo ayudando a organizar todo. A los que participaron en el video el día de la grabación, a Sebastian, a Ian, a Indoraptor que es Polar Rando. A Jessica que aunque no estuvo en el video, pues estuvo en las reuniones que estábamos haciendo en las pláticas. Y antes del video y después del video. O sea, estuve muy curioso eso, pero gracias a Jessica por participar. A Miguel que llegó al final, pues ya estaba planeando cancelar la serie, pero llegó al final. Y también a la gente que pues que no comentó nada. O sea, ni como que llegó, pero no se metió al chat ahí de Discord. Pero no comentó nada, que fue Eric, Kidoe, del canal Pokémon La Guayashire y Santi. Así que bueno, gracias a todos. Y les dejo aquí algunas partes de lo que pude rescatar de ese video. Después de lo que sería algo de Pokémon. Pero ya espero que no pase esta semana para traerles ya algún video. Y pues bueno, los dejo con el video. Adiós. Bueno, vamos a... O sea, no me pongan... Ya, ya le voy a dar. Ya le voy a dar a la fría. Ah, ya te escucho bien. Ya te escucho bien. Ah, pues le doy de una vez. ¡Igualte! A Ian está susurrando, tengo miedo. Sí, ya. No, no. Ya, ya estamos grabando. Ya, así ni va a presentar. Digo, ¿qué? Nada, no. Es verdad, eso... Pues la casita de Minecraft. ¿Qué? Es verdad, eso que hice la profesora encima. Encima de mí. Digo. Digo, bye. ¿Qué? Ven la retrasada de... Digo, ¿qué está pasando, Ian? Ian, ¿qué estás comentando? ¿Es un hechizo o algo así? No, no escucho. No, no entiendo lo que... No puedes hablar. ¿Y por eso susurras? Cercado. Ah, bueno, como decía... Vamos a grabar... Ian, ¿quién? Ah, ¿tú le pusiste ángel? Sí. ¿Bell dijo eso? Yo, ¿qué? Ah, ya me puedo mover. A ver, ya voy a elegir el inicial. A ver, abro la caja. ¿Player se divide en dos? ¿Qué suena? Aunque es raro. Yo le... Yo a Oshawott. ¿A Oshawott? Ah, vale. Le voy a elegir a... Yo voy a elegir a... Yo a Tepig. Yo a Tepig. Ah, mira. Tepig es... ¿Cuál es el que más me gusta de aquí? Tup, 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 tup. A ver, es que esta serie ya... Se hace que va a ser... Eh, Trabones Locke o algo así. Porque... Tenghi... Trabones... Trabones... Esprime en sus locos. Sí, sí. Oye, sí. A ver, vamos a empezar. Es que... Se hace que va a ser... Se va a quedar como uno intentando jugar o intentando hacer una serie. Luego... Luego Bell sale bien pequeñita, o sea. O sea, él no es como bien pequeñita. Ah, pues sale mi personaje. Qué suave. Sí, me gustó, eh. ¿Vieron? Antes era de 35. Pero quizás es tan chiquito. No sé. O sea, tienes... Voy a matar a Tepig. No, Tepig es chido. Ángel, ¿tú cuál elegiste? O sea, Ian agarró a Oshawott. El Snivy. Ah, el pro. Ahorita les pregunto aquí a... A Sebani en... Ni a... Indoraptor. ¿Qué? Es que no sé si decirle Indoraptor o Polar. Porque en YouTube se llama Polar. Yo me llamo Polar. Ah, ok. Le llamo Polar. Sí, es que él me comentó. De hecho, lo tengo apuntado en un montón de notas. El... Ah, mi habitación. ¿Le voy a subir porque se oye bien bajo? ¿Sí? ¿Ah, que ya está al máximo? ¿Qué onda? Luego se va a ir bien fuerte en el juego. Bye. O sea, te voy a bajar. Yo me pongo ese mamut. No me fijé, Lel. No me voy a escuchar más. Bueno, empezamos el video aquí. ¿A Lel? Ya decía, es que yo lo escuchaba bien bajito con estos audífonos. Y decía, pues, ¿qué pasa si oye? ¿Y él? Pues, ni modo. Lel, ya estoy con el Snivy. Lel, yo estoy... No, yo no me he movido de aquí. Yo le gané a... A la vela. A la campana. ¿Y? A ver, ya voy contigo 8 Watt. Lo, es que se ven como niñitas. Guau. ¿Para lo precioso? ¿Toco? Guau. Me guste como sale el sprite. O sea, salgo yo en el juego. ¿El pro? El spam de la... ¿Qué pro? A ver, ahí va. Spam del click. La neta, sí. Yo no, yo estoy con el dedo. ¿Y sí? Ah, ¿qué pro? Spam del dedo. Yo tengo mando. Oh, el pro, ¿verdad? De hecho, yo le iba a usar... Yo tengo mouse. Eh, ¿tú qué? ¿Yo qué? Yo iba a usar el mando... ¿Hubieras usado a Joico? No, iba a usar el pro controller, pero se me olvidó. ¿Ah? No lo configuré ayer. ¿El pro? ¿Cómo alguien nos decepcionó, Joico? Ah, sinceramente. Caen las pedradas. ¿O qué ya le gané? No, yo no sé. No, yo no soy. No, hombre. No, es que Ángel es bien responsable, ¿cómo? ¿Cómo? Pues, yo pensé que le íbamos a esperar a Ian. Yo, siendo buena gente, mejor dicho. Qué bueno. A ver, ¿puedo sacar al Pokémoncito? A ver, tengo que voltear acá. Bueno, yo los espero. A ver, esta especie de Pokémon es demasiado tímida para salir de la Pokémon. ¿Qué? Quizá. ¿Le, no lo podemos sacar? Hagan de cuenta que arrastró a Tepic para sacarlo al exterior, ¿no? Y me sale que no lo puedo sacar. ¿Para que te sigan? Ajá. Lo mismo con YoGut. ¿No los dejó? Por eso es mejor. Es mejor en canto, si no. ¿Usted cae? Sí. Pero sí. Porque no puedo correr. Porque no nos han dado las deportivas, o sea, ¿no? No nos han dado los pies para correr. Ah, sí, es cierto. ¿Cómo se le dice a alguien? O sea, Manco es alguien que no tiene manos. Pero alguien que no tiene pies. Sin piernas a la vez. Ah, sí, sin piernas. Literal. ¿Qué andas? ¿El que gacho? ¿Usted no quiere la casa de Ben? ¿Cuál es la casa de Ben? Está en canto. ¿Dio qué? Ah, a ver. ¿Y eh? Me dieron el reloj de Ben 10. ¿Qué es lo que le pedí? Ah. El reloj de Ben 10. ¿Dude? ¿Dude? ¿Ale? No salió en la... En retraso. A ver, vamos para acá. Ya vi. Espérate, ¿dónde está? A ver, estoy viendo aquí a Polar. ¿Este es Polar? Enrique Peña Nieto. ¿Dio qué? Ah, yo estoy aquí. Ah, ya está. ¿Te has salido? ¿De nada? Me copiaste, qué problema. Yo lo hice ayer, así que me copiaste tú. Yo lo hice antier. Boom, bitch. Falta... Sebañan. Él ya se había adelantado un poco, ¿no? Ah, sí, es que tiene que mover. Sebañan ya está en la liga. ¿La partida se guarda sola? Se me hace que sí se guardaba sola, ¿no? Sí. ¿Sí? Ah, sí. Ah, sí se guarda sola. Sí, sí, sí. Y ya lo confirma. Aquí está Sebañan. ¿Dónde, dónde, dónde? Ah, mira. Ese es... Ah, yeah. Todos tenemos el mismo peinado. ¿Qué onda? Los pros. Ah, pero yo soy unico y diferente. Larga. ¿Y él? Es porque me parece una cara diferente. Somos pros. Yo según la puse a los colores de mi avatar del canal. ¿Puedes decir? ¿Según? Según. Ah, están mis amigos retrasados, güey. Somos populares. Espera. Populares. Ajá, ajá. ¿Por los de popular? Los de Lidias. Yo quiero más deportivas, no, mapa. ¿Qué onda? ¿Resiste, populares? Pobre, sí. ¿Qué onda? ¿Hola, Naito? Es todo. Ah, mi mamá no deja hablar. Ahí está. Ah, pensé que la vida no había. ¿Es que la verdad que se consigue en los deportivos? ¿Las deportivas? O sea, ¿las deportivas no? ¿Qué? ¿Quién me está...? Ah, envíen solicitudes de amistad. Espénse, espénse. Ah, luego ya les hablarán, ¿verdad? Bye. No. Bueno, ahorita los acepto. Bueno, les envío. Sí, este Polar ya me envió solicitudes de amistad. Pa, 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 pa. Así como deportivas. ¿Las deportivas? Es que las deportivas las dan hasta... Después de que luchemos contra N, luego pasamos a otra ruta y ahí nos dan las deportivas. Nuestra mamá. Buen ego. Guau, mega explicación de la maestra. De profesora. Sí, ya vi. ¿Qué tiene? Tiene popó. Tiene su popó en la cabeza. ¿Sí, o qué? A ver, ya nos podemos ir, por favor. Vamos. Ah, acá. Ya quiero dejar de hablar con estos niños. Ahí está. Ah, pues es que con nosotros. No, no. Eh, o no, no, no. Acá nomás. Ok. ¿Cómo van a hacerlo sin...? O sea, ¿con quién hago el primer intercambio? ¿Con el que sea random? ¿Con el que sea? El que estoy jugando con unos amigos. Tengo que censurar eso, ¿verdad? No sé. Digo, porque eso no se vio como que nos hablaran nosotros. ¡Yay! Ah, pues ya van 17. Ya pues ya... Bye. Tengo miedo. Creo que se va a nieto, se fue. Digo, este, ya. Se fue, pero dejó el altavoz encendido. Me recuerda a Carlos. ¿Yay? O sea, la otra vez estaba yo hablando con Diego en el 4Shit. Y luego estamos construyendo y no sé por qué dejó el altavoz prendido. Y luego estaba viendo un video mío. Y un video de Dross. Esto es todo muy raro. Y se escuchaba, o sea, lo tenía casi pegado al altavoz el mendigo, ¿vídeo? Pero... Ese mamut. Eh, mate al Pokémon. Pero no estabas grabando ni nada. No, se estaba jugando nada más. Eh, mate al primer Pokémon de ruta, bye. No me digas. No, no, no. Pokémon. Ah, sí, sí. No, sí, ya. No, no, no. Sí, ya tenemos. Revisa. Aquí se supone que hacemos como un concurso para atrapar Pokémon, algo así. Sí, tenemos cinco, bye. Tenemos cinco, bye. Sí, tenemos. A ver, me sale un Patriar, le voy a poner Dross. Oye, sí. Los Pro. Les voy a mandar solicitud por dos. Es que no me sé los reglas del Muscle. Ah, bueno. Pues es básicamente lo mismo, solo que no hay vidas. Y se pierde la partida si yo pierdo, si yo pierdo todos los Pokémon del equipo. O sea, si pierdo a Tepic, ¿ya valió? Porque no es el único que tengo. Ya vi. Ay, me salió. ¿Por qué? Alex vomitando. Oye, ¿no? Eh, látivo, sepa, J. Ascuas. ¿Ya puedo violar a Ángel? ¿Digo qué? Eso es yo, man. Bye. En mi cabeza no sonaba tan mal. Y ese es raro. No, dale. Bye. No, si me quieres bloquear, es el momento. Es ahora o nunca. A ver. Me recorda el meme ese de Dragon Ball. De, ¿cómo? De Trunks. Trunks, ¿es ahora o nunca? Nunca lo he visto. Qué inculto. ¿Y o qué? A ver si lo pongo en el video para que veas. A ver si lo subo, Diego. Es que ya queda muy raro. Lo voy a dejar como intentando porque esto está muy, está a otro nivel. Sí. Ay, mano, matas. No. Por favor, Diego. Contéstame, por favor. No me quiero gastar mi poción. Yo me voy a cuidar con mi mamá. Ah, niña, pensé que era uno que podía atravesar. Ah, ahí está el centro de Pokémon, Diego. A ver, N. Ah, pero si me meto. Y en cuanto salga va a estar N, ¿no? Sí, pero no es obligatorio. O sea, no te obligan a hablar. O sea, se van, te dicen que hay un evento ahí, pero nada más. No te obligan a hablar.